Señor, gracias porque en este día tú eres mi fortaleza en los momentos de dificultad. Tengo fe en que sólo de tu mano puedo superar las adversidades. Amado Dios, tu amor infinito y tu bondad me dan la certeza de tener un Padre que nunca me desampara. Señor, bendito seas porque me amas incansablemente y confío en que tienes un plan perfecto con mi vida. Lléname de tranquilidad y no me dejes nunca, porque eres lo más grande y valioso que tengo. Señor, te pido que sigas obrando en mi vida. Amén. Buenos días. Amén.